¿Qué opinas, amor? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para este matrimonio? ¡Oh my God! ¡Hola, hola! Mi nombre es... no es Lizmary Rojas, es Fabi Escobar y hoy estoy apoderadísimo en este canal porque le vamos a hacer una súper sorpresa a mi mejor amiga y es que el día de hoy, como pudieron leer en el título, es su propuesta de matrimonio. Ustedes van a ser mis cómplices, ella no sabe absolutamente nada, así que voy a estar documentándoles un poquito de cómo es su reacción y de qué se imagina ella qué va a pasar el día de hoy, así que ¡acompáñenme! Bueno, ya estoy lista, ya me terminé de cambiar, este es el outfit que me puso para bajar y ustedes se preguntarán como que, ¿qué les dije yo o qué piensan y qué vamos a hacer? Y es que nada, su mamá se quedó unos días acá en la casa, entonces hoy es el día en el que vamos a bajarla de resto a su casa, o por lo menos eso es lo que ella piensa, pero no, en el camino nos vamos a ir a comer y dónde va a suceder la magia. Bueno, ¿qué tenemos pensado? Ya hemos pensado taparle los ojos, en el lugar ya está todo, todo preparado, están las personas encargadas, que por cierto quiero dar gracias infinitas en este video, a David y a Leo, y nada, está todo, todo, todo preparado, solamente falta que lleguemos al lugar y que se haga la propuesta oficialmente, así que nos vemos un ratito y les sigo conmigo. ¿Qué es eso? ¿Es en serio? No, ¿es en serio? ¿Sí? ¿Es en serio, ya? Ay, Dios. Ayúdala ahí para que no vea nada. A ver, estamos cruzando. ¿Cuántos dedos hay aquí? Ay, no, no. ¿Dónde? Ahí, enfrente de ti cuando te ves, está guay. No veo. Ok. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Quieres! No escuché las respuestas, ¿sólo sí o no? Sí Lo que pasa es que me lo dijo el serquita en el aire Perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Todo esto? ¿Qué opinas? Muy emocionante Una sorpresa Espectacular Lo felicito ¡Gracias! Le deseo mucho éxito Amén esto que preparamos para ella, me super encantó, tonta, me engañaste, todo salió muy muy bien, quiero dar realmente las gracias a la gente de 031 Bistro, que es aquí donde estamos, por hacer esto posible, y a mis amigos de Álamo Crancería, y ahora muchísimas gracias, porque esto les quedó espectacular, me sorprendieron, de verdad, me sorprendieron muchísimo, primero la sorpresa fue para ella, cuando le pedí que fueron mi madrina de la boda, y ahora la sorpresa fue para mí, así que bueno, si les gustó este video, denle en like, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, y comentar, tampoco olviden seguirme en mis redes sociales, y en la de Fabi, que van a estar apareciendo por acá, y ahora sí, nos vemos en el próximo video, ¡Adiós! Y ahora viene la boda señores, así que sigan viendo.